Seguimos acompañándote en esta tarde, ya nos queda último bloque, está el doctor Walter Octavio Chian aquí con nosotros. ¿Cómo está doctor? ¿Qué tal? Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Feliz día del amor y la amistad. Pero también la amistad es un amor. ¿O no? Obvio, obvio, por eso. Es un amor especial, entonces hay que festejar. Es un amor, claro. Obvio. Y bueno, festejemos. Echemos la culpa a alguien, Mabel, ya no sé a quién echarle la culpa, ¿qué quiere que le diga? Y sí, por ahí yo tengo una imagen especial, ¿no? Que tiene que ver también con su profesión, que por ahí la deben tener los chicos, una fotito que pasé temprano, que anda circulando, ¿no? En una de esas la encuentran y la ponen, ahí está, mire, ¿no? Mire esa foto, que tiene que ver también con mantener viva la llama del amor, nada más y nada menos, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, y tiene mucha relación con usted, por eso la elegimos. ¿Por qué? ¿Por llama? No, por el cuidado de los animalitos. Ah. Esta circula siempre, siempre, no solamente en San Valentín, le digo, ¿no? Es agastada con lo de la llama, del amor. Yo le diría, yo le diría que pensando en la llama, ¿no? Sí. O en la vicuña, que es un camélido americano que está en peligro de extinción. Sí. Que el amor hacia los animales también tendría que proteger las especies que están en peligro de extinción, ¿no? Que no casemos, no matemos animales o no busquemos matar animales que por ahí se pueden perder, ¿sí? Claro. Yo creo que eso también es una forma de manifestar amor. Sí. Obviamente que manifestar amor, este, cuando uno lo lleva a tratar, etcétera, etcétera, también está bueno. Ya claro que yo vine a las cinco, ¿no? ¿Y qué pasó? Y andaba buscando, me perdí. No encontraba el estudio. Me perdí. Estamos en el estudio mayor, claro. Claro. Yo andaba en el otro que estábamos a la mañana que no teníamos ni camarógrafo, ¿no? Nos ascendieron. Claro. Nos ascendieron. No teníamos ni camarógrafo, ahora tengo dos, miren, Macarena y Eliana, ¿no? Claro. Ahora no sé cómo. No le digas si se va a ofender Víctor, ¿eh? ¿Víctor? Víctor no. Víctor no es sí. No. Seis años con Víctor y ahora por ahí anda, me parece que anda en Atlántida. Anda mirando, ¿ah? Sí. Sí, no, el ojo de Víctor nunca. Las chicas no saben que se van a tener que esforzar para sacarme colores, ¿no? Tienen que hacer chicas, tienen tarea, ¿no? Acá este, Maca y Eliana obviamente nos están ayudando, ¿no? También está Samuel, está Paulo, ¿quién más está? Maxi, no sé si Maxi anda por ahí. También. Ah, Dorita la tenía que ver. ¿Cómo es si me está quedando ella? Ay, no. No, Dorita. Dorita es feliz, mire, si no viene, no te digo. Y no la vi a ella, pero yo andaba buscando los otros estudios, ¿vio? Claro, por eso, por eso. Bueno, tengo mensajitos, se pueden contactar de todas maneras al 154-096-533, esas son las vías de contacto para que se comuniquen con nosotros, pero mientras tanto tengo ya algunos mensajes que me han ingresado, ¿no? Y por ejemplo dice acá, doctor, ¿por qué se volvió, dice gris, mi perrito que era negrito, es caniche? Estas cosas que a veces pasan y que, bueno, a los humanos no les pasa tanto para los humanos. No, 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 no. Sí, usted vio gente que haya transformado su... Parece que le agarró la nieve. Pero, ¿cómo que? Pero no, no, pero es maquillaje. Lástima que no nos dice, lástima que no nos dice la edad, pero muchos perros encanecen increíblemente, igual que nosotros, igual que el ser humano. Ah, ah, de encanecer. Algunas personas encanecen a los 40 años, 30 y pico, otros como yo, 80, tengo y no encanecí. O sea, ahora Mirta Legrani ustedes revelaron la edad. Sí. No quería hacer menos, ella dijo no ven, no te va para ahí. Claro, pero yo no tengo ningún toqueteo. ¿Cómo? Ah, ningún retoque. Yo tengo mi pupo en el mismo lugar. ¿No? No tiene ningún rodete, nada. No, 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 no tengo ningún desplazamiento anatómico. Nosotros pensamos que el pelito largo era por algo, digamos. No, no, es por... Hay que tener coraje, hay que tener coraje para usar pelo largo, les digo, ¿no? Ahora que todos usan pelo cortito, hay que tener coraje. Bueno. Pero les digo de que con la edad hay perros que encanecen. El caniche es uno, increíblemente. El otro que encanece rápido también es el de una esnausa miniatura. Sí. Que son negritos y después de repente se van haciendo gris y después va a terminar gris blanquecino. Como Julio de los Coplanacos. Sí, más o menos. Algo así. Más o menos. Algo así, con todo el cariño que le tengo a los Coplanacos. Nadie se va a ofender, los amo, los adoro. Bueno, dice, tengo más mensajes por acá, pero yo tenía un testimonio de otro perrito que nació negrito, hijo de caniche blanco y caniche negra. Y en realidad se hizo con, o sea, de muy cachorro, era como negrito, tirando a un gris muy oscuro, intenso, y después cambió y se volvió casi blanco con un pequeño mechoncito negro. Ahí el blanco como que lo arrasó. Y raro porque el negro es dominante. Pero este era hijo de bombón. En mi casa, en mi casa, usted sabe que en mi casa no anda la genética, ¿no? El negro es dominante. Y a mí me tienen. Menos en ese domicilio. Sí. Puede pasar. Sí. Puede pasar. A ver, acá hay gente que también me está pidiendo lo de los signos, ¿no? Si quiere se los doy, ¿no? Usted quiere también, ¿tiene algún horóscopo canino? Claro. ¿Como cuál? Y, por ejemplo, aries con acuario, nadan, ¿no? No da. No da. No da. Navegan. Se hunden. Claro. Puede pasar. Tenemos ahí para decirles. La consigna es que nos digan ahora para que se ganen ese corte. Es un cambio de look, ¿no? O sea que no sabemos si se van a hacer cortes, se van a alisar, si se van a cambiar de color. ¿Puede participar? ¿Puede participar el doctor Chini? Puede participar. Puede participar. Hoy. Es hoy. Hoy tienen que llamar 436-2227. Ahí se tienen que comunicar y nos dicen cuál es el signo que este año se compromete, ¿no? Mónica lo dijo clarito. Es uno de los primeros. Ya estaba por decir cuál, casi. Es uno de los primeros que ella mencionó. Cáncer no es, ¿no? Recuerden que empieza por Aries. Estuvo sacado. Y vamos a ver cómo sigue. Bueno, pero le doy a nadie. Cáncer no es. Cáncer no. No, no. Está cerca. Cáncer no es. Tengo un perrito, dice, que era muy lanudo y quedó pelado. ¿Por qué puede estar? Bueno, ahí sí, ese otro trastorno dermatológico que puede ser un... Empieza con una dermatitis alergia y termina con un eczema, en donde pierde la capacidad, el folículo piloso se produce pelo, se produce pelo, entonces con el tiempo empieza a perder por el exceso rascado, la proliferación anormal de piel, toma piel de elefante, la típica piel negra y espesa, áspera. Pero todo eso va perdiendo su función original de la piel, que es el folículo piloso que tiene una buena fortaleza para producir pelo y lo va perdiendo hasta que el animal queda pelado. Por ahí tratándolo mejora algo, pero no recupera normalmente su pelaje original. Bueno, dice acá, le pueden preguntar por favor al doctor, ¿qué le puedo dar o poner a mi perro? Están castrados hace seis días y tiene hinchado, colorado como una llaga, dice, donde le sacaron los testículos. Bueno, hay que tener mucho cuidado, pues seguro que se están lamiendo. Desgraciadamente, y esto va para toda cirugía, el lámido del perro tiene muchas bacterias, su boca, entonces predispone a la infección. Sí. Cuando el lámido es muy persistente, solamente el rojo, es una pequeña inflamación que es típica porque a nivel testicular hay mucha irrigación y a veces se acumula sangre en el testículo, en la bolsa testicular que queda, pero lo importante es que no se infeste. Si el animal lo nota de caído con fiebre o muy caliente a la vuelta de la cirugía, posiblemente haciendo un absceso, que se lo lleve al veterinario que lo operó por si tenga que hacer un drenaje. Un drenaje. Pero la mayoría de las castraciones andan muy bien. Bueno, pero por las dudas, en este caso sería conveniente. Persiste en dos, tres días más que hagan la consulta porque se lo lleva al veterinario que lo operó porque el que opera sabe el tipo de ligadura que hizo adentro en el plexo, ¿no es cierto?, donde une el testículo con el abdomen. Entonces, cada cirujano tiene su técnica particular, entonces está bueno que él lo revise, ¿sí? Bueno, y después dice, una pregunta para el doctor, ¿cuántos días de preparación tiene la perra para sacar la cruza? Dice, ¿y cuántos días dura su alegría? Así, ¿no? Y si le lleva al perro, le dura. Si no le lleva al perro, si no le lleva al perro, qué alegría la tarea por el perro. Dice, a la perrita ya se le paró el sangrado que tiene. ¿Cuántos días puedo hacer, o sea, la puede hacer cruzar? Bueno, el sangrado, el celo empieza el día uno, que cuente, normalmente sangra seis, siete días, más o menos del día uno al décimo, décimo primer día, ya está en un verdadero celo, que va a tener del décimo día nueve días para aparearla, ¿sí? Sí. O sea, que un ciclo completo dura más o menos veintiún días, pero donde empieza a ovular la perra y entra en el verdadero celo a partir del onceavo día, décimo primer día. Bueno, ahí está. Y es necesario hacerlas cruzar mucho, porque por ahí también, yo pensaba que con una sola cruza no bastaba, pero sí. Sí, basta. Basta y sobra. Sí, ¿sabes por qué basta y sobra? ¿Por qué? A ver. Porque cuando, supongamos, el perro, la pared a la perrita y no está todavía ovulando, pero el espermatozoide del perro dentro del seno de la perra es viable de tres a cuatro días, porque tiene un periodo de ambientación, capacitación, traslado. Claro, en todo ese tiempo. Se necesita en curso. Claro, sí. Y el que llega primero gana, ¿no? Y el más vivo. Claro, claro. El que rema más rápido es el que gana. Y durante ese tiempo, esos tres, cuatro días, la perra ya ovula, porque la perra no ovula, no solo va ovulando por día o por hora. Entonces, si uno le hace aparear hoy, pues queda preñadita. Lo ideal sería hacer un apareamiento cada 48 horas. Bueno, ahí está. ¿A qué edad se castran las gatas bebés? ¿Y la mamá a qué edad se castra después de haber parido? ¿A qué tiempo, digamos? A las bebés a los seis meses. Ya está apta para castrarse, no es necesario que tenga ni el primer celo ni una cría. Y la mamá, en la gata, acá no se tiene que confundir con la perra, en la gata, a los 30 días ya la tiene que castrar, porque si no va a entrar en celo de nuevo. 30 días de haber tenido sus gatitos. Postparto. Bueno, dice, ¿cuánto me sale una radiografía de garganta de un cachorro de tres meses? Gracias. Más o menos, más o menos, 300. 300. Bueno. Una convencional, ¿no? Porque después están las especiales que ya son más caras. La perrita ya tiene 11 días, parece, desde que se inició el celo. Dice, 11 días de preparación. ¿Puedo hacer la cruza ya? Ya puede tener su alegría. Bueno, ahí está. La vida va enamorada. Ya puede tener su alegría, claro. Viene justo el 14, ya lo voy enamorando. Claro. Mírenme, Mabel. Sí. Usted está festejando el día, ¿no? ¿Por qué? Se le nota en la vista. Se le nota en la mirada. Claro. No. Me cae cuando uno no esté enamorando. ¿O no? No, bueno, pero... Yo, esté o no esté enamorada, me debo a mi público. Mi perrita caniche, dice, no me creyeron, ¿no? No, no, no. Es muy chiquita, dice. Está buena. Está buena. Usted enamora al público. Y está embarazada, dice. ¿Cuántos cachorritos llegan a tener? ¿Qué raza me dijo? Caniche. Caniche, o sea, el alto porcentaje son cuatro cachorros. Pero una caniche puede tener seis o dos. Pero la mayoría, el mayor rango porcentual tienen los cuatro cachorros. Cuatro cachorros promedio, ¿no? Promedio, sí. La caniche. A ver, y era más larga la pregunta, no sé por qué leí una sola parte. Y doctor, yo le pregunto hasta que... Tiene otro precio, ¿no? Pregunten. De allá, o sea... En vivo tiene otro precio. ¿Hasta qué edad se puede encastrar a las perritas? Porque, por ejemplo, hay unas perritas de 15 años. ¿Ya se la puede encastrar, siendo que hace poquito fue mamá también? Está buena la pregunta. Es tan relativo, porque hay perras que tienen 11, 12 años y no ciclan más. ¿No es cierto? Entran ya en... Ya se pasan a... Ya no. No tienen más alegría. Sí. Sin embargo, hay otras perras que tienen 14, 15 años y siguen teniendo celo. Que se hace peligroso porque la elasticidad de los tejidos no es la misma. Gesta muy pocos cachorros. Gesta uno o dos cachorros y en el momento de parto es muy dificultoso el parto. La mayoría van a cesárea y una perra de 14, 15 años no es conveniente que se preñe. Lo ideal sería que se preñe hasta los 8 años. Que sea el periodo de vida útil, reproductivo de una perra. Después de eso ya se empieza a complicar un poquito. ¿Pero no es riesgoso entonces hacer la castración a esa edad? No, no. Si sigue entrando en celos con el capa y si vive con perro, preferible que sea castrado. Bueno. Dice Silvia, quisiera saber si me pueden informar a dónde castran gatos en forma gratuita. Después le pasamos el teléfono de Zoonosis para que averigüe también ahí, ¿no? Está bien. Se maneja lo del camión que contamos. Y que también me habían dejado un audio que hablaba de que no dan abasto. De que realmente hay que esperar mucho tiempo y que sí tienen la paciencia y la predisposición, pero no siempre llegan a castrar la cantidad de perros o de gatos que hay en un determinado lugar, ¿no? Eso me informaba. ¿Qué más? Dice, gracias doctora, si aprendo, dice para sacar cruza, mi perra es pitbull americana y no encuentro perro. Por eso pregunto cuántos días dura. Gracias. Veinte días. Bueno, pero yo, a ver, yo escucho siempre que te pido el americano, que te un nakita americano, que te un... La raza mundial que venga de Norteamérica, ¿no es cierto? Va a seguir siendo pitbull. Así que yo creo que si la hace cruzar con un pitbull, va a tener cruzas puras. Así que no te hagas muchos problemas, buscate una pitbull pura y chao. Buenísimo. Bueno, sigo teniendo mensajitos. El último que contestamos dice, ¿cuánto dura el embarazo de una canichera? Todas las perritas iguales, ¿no? 60 días. 58, 62 días, pero prima más entre 59 y 60 días. Lo importante acá es bueno decirle porque el día que se aparea la perra, que le hagan un circo en el almanaque. Sí. Porque a veces cuando uno va a hacer una ecografía, hoy no se acuerdan bien y a veces me la llevan antes. Yo le digo, está vacía la perra y realmente está preñada. Lo que pasa es que si no tiene 23 días de gestación, no vamos a ver si está preñadita o no a través del ecógrafo. Entonces, lo ideal sería que sepan bien, bien la fecha de apedimiento. Bueno, 421-69-14 para que se comuniquen con el doctor. Nosotros nos tenemos que ir. Queda pendiente entonces la consigna. Hoy subimos todo a YouTube, así que los que no prestaron atención, ya mismo se ponen a tomar nota desde ahí y a sacar el machete del signo que es el que va a tener compromiso este año, ¿no? Sí o sí. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Mabel. Desearle lo mejor en este horario, en este nuevo ciclo y vamos a tratar de acompañar a lo más que podamos. Buenísimo. Muchísimas gracias a usted por seguirnos acompañando como lo hizo desde un primer momento. Gracias a la Chini, gracias a todos. Nos vamos, nos vamos. Nos reencontramos mañana aquí, por supuesto, a través de la pantalla del 10 TV. Chau. Chau.